¿Qué pasó, pelado? Yo se fue ya, yo se fue. ¿No se fue ya? Oye, mío. Au. Te toca a ti, pero es uno, nada más. No vas a tirar dos porque... Se habla bonito. Si te pierdes, mira, como tu carro es último modelo, ya, tiene GPS, no se puede perder. Lo prendes y la policía, el toque, lo ubica. Ya, escúchame, para que no me pierdas, para que no me pierdas. ¿Quién te va a tener piedad? Para que no me pierdas, tengo que... ¡Ah, para que no te pierdas! Ya, pues, tengo que ir acompañado con alguien. ¡Ah, tienes que ir acompañado con alguien! Ya, pues, llevo la pelado. No. Ay, no. ¿Con quién quieres ir? Con tu vieja. Me has hecho reírte. Tengo que ir a acompañar con alguien. ¿Con quién? ¡Uy, ya, hijito! Yo le dejo que haga su chiste. Él me estresa a todo, pero a todos nos estresa. Pero porque está... Pero al final, al final te roba una sonrisa. ¿Ha visto o no? Bien, hijito, muy bien. Vas hasta la gran final, ¿ya? Pero me has hecho chiste, también yo con mi vieja, ¿ya? Además, la señora está cansada. Párate. ¡Ay, no! ¡Una broma! Ya, ahora sí. Señores, a ver, yo te ayudaría, pero lo que pasa es que tú eres malcriada. ¿Ya? Siempre, no soy ella, siempre ayudamos, ¿ah? Sino que ella es malcriada. Como ve que estamos trabajando, agarra y nos dice, oye, 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 oye. O sea, nos corta el trabajo y como ve que no le hacemos caso, yo no le puedo hacer caso. El soli tampoco, porque estamos trabajando. Entonces ella lo que hace, yo cualquiera, espero, ¿no? Pero no, ella se para, por eso el soli le dijo, ahí está, por apurada, por malcriada, pasaste y nadie te compra. ¿Por qué? Porque tú te metes así nomás, hija. Tú tienes que esperar que nosotros... Es como que yo llegue a tu casa, esa es una falta de respeto. Es como que yo llegue a tu casa, patee la puerta, me metes a tu baño cagar y pide permiso. ¿Sí o no? Claro, nosotros acá, como tú te das cuenta, gritamos, ¿ah? Gritamos y la garganta nos duele. Yo he tenido una semana entera de infección a caras, a vígaras inflamadas. ¿Ya? Porque grito. Entonces ella nos va a estar, caramba, a llegar tarde y decir, ayúdame. Está bien, yo le puedo ayudar. Pero tiene que esperar un ratito. Ella a veces antes ha pasado y nadie la ha comprado por desesperada. Porque tú tienes que esperar que nosotros te ayudemos. Nosotros hablamos con la gente y hacemos el apoyo para tu chupetín. ¿Ya? No, siempre dicen así y siempre hacen las mismas todos los días. Mira cómo él viene tranquilito. No pide permiso. Ni siquiera me asentadito, ni siquiera se para, joder con tú. ¿Qué pasó? Otra preguntita. Otra preguntita. ¿Qué pasó? La última. La última. Yo te caigo ayer a tu. ¿Hace rato estás acá? Sí. Ya. Como te es un poco triste. ¿Tú eres un poco triste? Sí. Ya. Eh, que yo deriva. ¿Qué es el cómic? ¿Qué es el cómic? ¿Qué es el reírte? Me estás preguntando que yo le llego a los cómicos. ¿Qué es el reírte? ¿Qué es el reírte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Ella es muy especial. Yo le digo, no, ¿cómo? Mira, ella es de verdad, es un poquito especial. Ya. No digo loca. Es un poquito especial. Ya no sé si será un poquito o bastante. Pero ella este venía, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, nosotros, la nueva generación, trabajamos allá abajo. Mira, el triteatro allá. Allá trabajamos todos los sábados. Venga, venga, venga. Llega, pero ven. Hay un especial que está hablando. Nosotros trabajábamos todos los sábados y domingos allá. Ya, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Vente rapidito, vente rápido. Si, agarra, no tienes pataxi, agarra avión. Este está loco. A mí no. Ch, 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 vamos a esperar que termine algo. Si, que voy a comprar chabuca, hoy día compramos. Votamos a esos cómicos, carajo. Si, ya, apúrate rápido. Ya. Vamos a terminar que termine. Ya, 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 apúrate, hoy, vende, vende todo. Sí, sí, rapidito, ven. No falta ni que joda. Se fue la línea, carajo. Primero, joda la especial. ¿Puedes darme wifi? ¿Cómo hoy salió? ¿Puedes compartir mi wifi? Papi, ¿puedes tomar asiento? Voy a trabajar. Ya. Escúchame. Señor, con todo el respeto. Así, así me gusta, señor, así. Educado, así. Cualquiera tiene educación, así hablamos. Claro, yo te estoy hablando bonito con educación. Si te digo, papi, es un decir. Nada más no te digo porque tú de repente haces todo con mi vieja. ¿Ya? Tampoco, tampoco te vayas a... Más allá. Hay que tener la mano, pero tampoco te... Subas hasta el codo. ¿Ok? Tranquilito nomás ahí que vamos a empezar. Sigue nomás, sigue. Disculpa, ¿qué le ha pasado a su cara? Yo no estaba en tu pueblo. La helada me ha cortado la cabeza. La helada me ha cortado la cabeza. Ay, a ver. Este viene a hacerme el chiste, a mí creo, ¿no? Yo soy comediante, voy a ser... ¿Otú es cómico? Sí, vamos a ser libres. Ay, esa risa me ha dado risa. Ya, amigo, por favor, vamos a hacer comedia Está bien, está bien Y queremos, por favor, que guarde silencio Lo único que le pido es que guarde un poquito de silencio Mantenga un poquito la calma Que yo voy a seguir vestiendo solamente a usted A todos Iba a hacer Acá iban a hacer Iban a agarrar, regalar terreno Iban a regalar terreno No, este es un chiste Es una molesta que nosotros Señores, vengan, vamos a repartir terreno ¿Por qué engaña a la gente? Yo he traído un mecuy ya para agarrar terreno ¿Has traído tu cuy? Sí Ya, escúchame ¿Usted es caballito? Yo soy caballito ¿Puedes cruzarme cuy? ¿Quieres que yo cruce tu cuy? Eh, soy un favorcito, por favor, déjame chambear ¿Ya? ¿Ya? ¿Es que hacerlo? Te vienes con tu culo ¿Usted es caballito? Sí, yo soy caballito ¿A qué hora empieza la carrera? A la hora que te sientes Por favor, y te calles en los hijos ¿Ya? Guarda tu culo No sé si esa hueva está vivo o está muerto Pero está seco No, está vivo, está vivo, está vivo Está vivo Sí, él es caballito, él es caballito Ya, 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 chévere Bacán ¿Qué pasa? ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Su nombre? ¿Su nombre usted? ¿Para qué quiere saber? Porque me voy a presentar Yo creo que el saludo no es ofensa Voy a saludarlo, ¿no? Llegó mi carnero Llegó tu carnero Cruzado con chico había sido Ay, Dios mío ¿Y esa vaca no es tuya también? Esta vaca está cruzado ¿Ah? Está cruzado con dálmata Ah, está cruzado con dálmata Ya, chévere Listo Ahora sí, Cholito, escúchame Déjame chambear Voy a hacer mi chocito, por favor ¿Ya? ¿Ok? Señora, regálame un aplausito para empezar Cuádrame la música, Cholo La musiquita que siempre me pones, ¿ya? Karol G, Shakira y las nenas Tú sabes, ya ¿Ya? Voy a hacer, mis señores Voy a hacer imitación a la mujer Esto es parte de mi show nada más Yo soy hombre del verbo masculino No te agaches porque corres peligro ¿Ya? Es más Por favor ¿Ya? Voy a hacer una bromita Si tú ves que yo vengo y modelo así Me pongo así Es parte del show Yo soy hombre ¿Ya, papito? Parte del espectáculo ¿Ya, amigo? Por favor ¿Ya? Amigo, tome asiento, por favor Siéntese Amigo, siéntese ¿Quiere estar parado? ¿Quiere estar parado? Ahí nos mando Para verte mejor, Pe Ya, para verme mejor ¿Ya? Vamos LJ, tírate a la pista Suelta la música ¡Cállese así! Te voy a hacer la patita Con la pata arriba Vamos Te voy a hacer la patita ¡Vamos! 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 Señores Si te den aplauden Yo subo y te beso Mi boca huele a ca... Te lo juro ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Suelta la DJ! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se va a divertir hasta que ese botín te diga Radio Mar Plus por favor ¿ya? atiende lo que sea malo ya, te voy a hacer una pregunta ¿ya? antes de que me tire la soga si me respondes mal yo te tiro un sogazo, ¿está bien o no? ¿ya? si me respondes bien te me tiras a mí ¿ya? vamos a jugar a los aparecidos ¿está bien o no? ya, 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 ¿en qué se parece ese foco? ¿ese foco no tiene aparecido? si tiene ¿no tiene aparecido? si tiene ¿a qué tiene? ese foco que está allá se parece a que está acá si tiene ¿ya ves? no me las toga no me las toga ¿tú no sabes en qué se parece la mosca a tu mujer? ¿la mosca a mi mujer? sí ¿no tiene aparecido, señor? ¿quién ha aparecido? ¡no tiene! ¿tú sabes que la mosca huevea 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 huevea? ¿y mi mujer? te huevea a ti ¿te ha hecho de verdad? ¿pa' que joda? si me alegro para que diablo te meto con mi señora ¿ah? si me meto con mi señora ya, le damos uno a uno le tiramos uno a uno a cada uno vea uno a uno ya piso primero ahora sí te lo voy a tirar tu bichito vivo ya te lo cae uno a uno ¿le tiro o no le tiro? ¡sí! ¡fuérteno! ¡mándate ahí, Cholito! ¡cuértene! fuerte ¡cuértene! fuerte, ¿no? ¡cuértene! que duela, que duela ¡au! te toca a ti pero es uno nada más no vas a tirar dos porque ya ves como hago bailar a mi chiva ya 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 lo juego aplauso si quiera por señor en elante la gente se fue y todo la gente ya está ya con un paso para irse ya gracias yo les me amas a ver tira en el señor a ver si sabes tira ven 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 a ver tú te ríes con a ver tira 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 pero con ganas tira tira nomás tira tira así tira así sí sí tira mirá depárate párate 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 despacio despacio toca toca yo te sigo a ti toca duele o no duele es bruto sí o no déjate peññore Esto duele, señores, y mira cómo te vacilas. Al señor también, disculpe, señor, ¿duele o no duele? Pero más duele cuando tú te vas. ¿Esto también duele? Sí. Pero no, ya le mataste a un piojo. Señores, más duele cuando tú te vas. Eso sí. Y hay veces de impotencia nosotros siempre. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, mi carnero! ¡Oh, ya! Es un oso que miente.